Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación, esto es, en la recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. Bienvenidos. Con el auspicio de Hyatt Centric, Restaurante Amandín Bistró, Van Trust Capital, Bocos.cl, Viña Viu Manen, Restaurante Don Carlos, Sustenta Comunicaciones, Ruby Tuesday y Lanty Home. Muchillo, Sebastián. ¿Cómo estás? Qué agradable y qué alegría. Te llamé, me dijiste, guatón, estoy allá. Tú no estás en ningún lado en la televisión, porque te deben invitar, te deben llamar. No, pero solamente vengo cuando me invitás tú. No, 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 se nota. Sí, sí. Sí, no, no voy a ningún lado. En general, no han sido buenas experiencias cuando he ido y al mismo tiempo, hoy día no lo necesito, porque al tener mis redes sociales y la amplificación que tienen, puedo decir lo que quiera, sin que ningún buen, mala leche me esté editando, me esté sacando. Digo lo que quiero y transmito lo que quiero transmitir. La verdad es que estar en la televisión hoy día no tiene ningún sentido, una hueá totalmente ya casi obsoleta, pero hay que estar en las redes. Bueno, Milley, ¿conociste el cabro que trabaja con Milley? 24 años, estudia Derecho, Economía, en segundo o tercer año. Sí. Bueno, ahí tenía el mejor ejemplo. Milley, de hecho la historia, no sé si conocís la historia de cómo lo encuentran, cómo se dan cuenta. Alejandro Fantino, que es un gran referente y uno de los mejores comunicadores que hay en Argentina, hace un programa que se llama Animales Sueltos. Sí. Y le recomiendan, se encuentran en un aeropuerto con un productor muy conocido, le dice, justo estaba al lado con Milley, le dice, tienes que llevar a este tipo a tu programa porque no sabes lo que sabe de economía y todo el tema. Y Fantino se le acerca a Milley y el tipo le dice, odio a Keynes, le dice así con la locura de Milley y ya Fantino le llama la atención y a partir de ahí le dice, cuando te falta alguien lo llame. Cuando lo llaman, el tipo la rompe en el rating, de ahí lo empiezan a llamar de intratables, de muchos programas y termina siendo el presidente de la República. Esto fue hace cuatro o cinco años, no fue más allá que eso. Cinco años. Y bueno, gran parte de su irrupción también tiene que ver obviamente con las redes sociales. Sí, pero bueno, Obama... La campaña básicamente hecha en TikTok, como la que estamos haciendo ahora por él a favor, que vamos a ganar con TikTok. Sí. Oye, ¿por qué ahora se habla tanto? Qué bueno que entraste en ese tema, Juan, que el contra, el barrazar, barrazar, que el... ¿Quién dice eso? La telemarina, dices. ¿Quién dice eso? De hecho, hoy es una mañana que amanecí muy contento porque acaba de salir la última encuesta, la Partners, que fue la más asertiva en la última elección de consejeros constitucionales, que ya da arriba a la favor sobre el en contra, y la Black and White hoy día los pone casi muy estrechos. Así que yo creo que ya, como dice el dicho popular, cada año pillado, cada año ganado. O sea... Sí, creo yo, muy lo menos. Deben estar locos con esto, Juan. Es muy loco la voltereta que se han... Esta gente con el cuento de que votan por la otra, que han luchado toda la vida en contra de la otra... Para no aprobar esta, Juan. Pero es una trampa, es una trampa para que los giles caigan, porque evidentemente lo que ellos realmente quieren hacer es reformarla o plebiscitar el día de mañana en la próxima elección la de los expertos, que es la que más les gusta. Pero si alguien cree que el Frente Amplio de los Comunistas o la izquierda se va a quedar con la Constitución de Pinochet o de Lago, llámenle como quieran. Es decir, imagínate la... ¿Se escucha esto con tanto ruido acá o no? No, no se escucha. Nada, no. Entonces es un micrófono... Ah, creo que está ahí. Nuevo, Juan. Muy bien, muy bien. Oye, por ejemplo, la tía de Pikachu a cargo de la catedral, no me parece malo, yo creo que... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el hombre que desapareció, que está en los matinales? Extingo. Bueno, eso... Repara, desapareció, pero es que desaparecieron todos. Porque hubo una bajada de línea donde les pidieron expresamente que se borraran, porque si ellos participaban de este nuevo proceso, cada vez que aparecían, él a favor crecía y todo. Es como Fernández que le pide al presidente argentino que ni se te ocurra aparecer en la campaña de masa. Sí, claro. Así todo pisa en el palito, Extingo lo pisó el otro día y fuerte. Así todo lo acaba de pisar Boric, ayer con lo que dijo. Así que, bueno, nos siguen ayudando a solidificar algo que creo que va a ser contundente, que creo que va a ser el triunfo de la favor. Te dije la vez pasada, cuando me invitaste la vez pasada, te dije que iba a ganar el rechazo y que iba a ser una noche maravillosa y que íbamos a festejar y íbamos a estar por aquí en un gran evento y así fue. El 17 de diciembre de la noche vamos a estar festejando de nuevo y la gente que quiera festejar y que quiera estar feliz por haberle puesto la lápida final al octubrismo y a la izquierda radical, después de votar a favor, va a estar ahí. Los que están con la estupidez de buscarle la quinta pato al gato, de tratar de buscar el subterfugio leguleño de aquí para tapar su personalismo y sus ganas de intentar llevar su agenda propia o porque están fuera de la jugada, quedaron offside y no tienen al protagonismo que tuvieron en la elección anterior y todo, van a quedar muy mal parados porque no solamente van a perder, sino que van a quedar como los que intentaron cagarnos algo que era una oportunidad única para Chile, cómo terminar estos cinco años de mierda y terminar este tema de una vez por otra vez. Esta cuestión ha sido terna. Estuve ahora con Cristian Edwards en el Mercurio y con Felipe Larraín en un desayuno chiquitito con... con... ¿cómo se llama? Con la... con la... con la... con la... con la Evans Perger, con la Marlene. Marlene Eguiguren y Felipe... y Felipe Larraín decía que los proyectos se demoran de cuatro o cinco años en general, para atrás, siempre. Y con lo que tenemos ahora, se demoran diez años. Y no entiende el motivo, porque no hay ningún motivo para que se demora en eso. Oye, me han querido invertir. El motivo es que hay una incertidumbre tremenda, el motivo es que han sido cinco años o cuatro años espantosos. El motivo es que la imagen de Chile se fue al carajo desde que estos pendejos irresponsables... Allá por el 2011 empezaron con su famosa revolución pingüina, que hoy vemos los resultados cuando gobiernan ellos. La educación está peor que nunca. Todos los índices están peores que nunca. Y además de eso, además de su gestión paupérrima y de la incertidumbre y... y de todo lo malo que le han traído a Chile, además se lo han choreado todo. O sea, además son unos chorros. Entonces, evidentemente que... que hay una inestabilidad, hay una incertidumbre de la gente que invierte y todo. que no permite que este país crezca, que no permite que este país produzca, porque... Dice, chucha, ¿qué pasa en este país? Si es un mambo político, no hay certeza jurídica, hay unos niveles de corrupción cada vez más altos... Entonces... no sé, pues... Teníamos primera dama y ahora no tenemos primera dama. ¿Tuvimos alguna vez? No sé, pero... Pero... Ha pasado algo bien extraño en este país, porque... Es muy loco. Cuando estaba la señora, la que comenzó el barranco y el desastre este país, la señora esa que juega con su sonrisita hueona y es un desastre, que fue la que realmente abrió la puerta a la debacle chilena, no tuvimos oficialmente, supuestamente, primer dama. Y ahora... Bueno, después tuvo Cecilia, a quien le mando un saludo. Paciencia. Y... Y después... Y después vino... Este muchacho que dijo, bueno... A lo mejor hemos tenido primera dama, primer dama, no sé, pero bueno, ya... Que haga cada uno con su culo, me da lo mismo. Y claro, eso da lo mismo. Lo que sí tengo claro es que gestión no hemos tenido. No hemos tenido. Ni gestión ni nada. O sea, tenemos un subnormal al mando del buque. Culpa de la gente, ¿ah? Sí. Culpa de ustedes, porque se lo dijimos en todos los tonos. Eh... Y... Y como en Chile, la verdad que la educación, y la educación cívica sobre todo, parece que no... No funciona por ningún lado. Fuimos capaces de elegir a... A este Einstein, a este Steve Jobs que nos tiene tan... Tan bien. Eh... Eh... Yo... Eh... Es que yo... Es tan presentable, el flaco tan... Tan elegante. En una foto con todos los presidentes del mundo, hice el gusto de no tener corbata, weón. O sea, sí, weón. O sea, sí, weón. Pero ese es el... No, pues... Me costaba mantener este ruido. ¿En serio? Pero, weón, acá hay... Con esta, weón, podríamos comprar una estancia, weón, en la Patagonia. Ja, 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 ja. Ya, bueno. Eh... Maquilladora no llegó, weón? No, no llegó. ¿Ah? A lo mejor había tenido una... Una mala noche, una mala... Qué deslavado, weón. Parecía un quesillo, una pantruca. Pero... Dije, puta, a lo mejor hay que maquillarse un poquitito. Uno ya no tiene 20. Eh... Pero... Pero, ¿cómo se llama? Pero... El tenis lo seguís jugando rigurosamente todos los días. Esa es la clave de mi vida. Por eso me mantengo un tipo tan tranquilo, bajo perfil. Que me mantiene... No, el tenis es la gran pasión de mi vida. ¿Te calentás ahí en el tenis esa, no? Sí, mucho. ¿En serio? Sí, porque tu personalidad, weón, es... Sí. Vengo un fin de semana terrible. ¿Ahora? Campeonato interno de mi club. Quedó la cagada, no. ¿En serio? Muy mal, sí. Pero... ¿Provocado por ti o en general? No, no, no. ¿En partidos? Yo nunca provoco nada. Yo siempre... Lo que pasa es que a mí me buscan. Eh... Pero yo nunca provoco nada. ¿Jugando? Yo juego apasionadamente. Me gusta jugar apasionadamente. Sobre todo... Si... Si estoy jugando... Estoy compitiendo en un torneo. Pero yo... Soy como el Chino Río en ese sentido. Mantengo los códigos del tenis. Ahora, si me venía a buscar y me venía a wear, me voy a encontrar. Sí, claro. Aguanto, aguanto y... Exploto. Pero tú estás jugando a veces, no en el polo, en otro club, y te gritan cosas a veces, ¿o no? En un campeonato, en un partido... No, pero se... Se genera... Se genera como una... Se genera algo como áspero, especial. Sí. Claro. Es que no es... No es deportivo. Sí. Pero amo el tenis. Y es lo que más me gusta hacer en la vida. Lejos. Sí. Sí. Me entretiene mucho. Sí. Yo jugaba con la... Con la Wilson Jack Kramer, weón. No la tengo... Madera. Ah, la de madera. Uf, guadlo. ¿Cuánto pesaban esas weón? Chucha. Antes de eso estaba la Arturash, la primera... Sí, weón. Raqueta de grafito, weón. Sí. Seguo. Y que había que saber pegarle la pelota, porque era una cosa... Sí, que era una weón, una cosa, pero... Y después salió Jimmy Connors con la Jumbo. Sí, que era un desastre. Ah, una weón. Sí. Y todos los de 70 años en Chile jugaban felices. Sí. Y después vino una que era maravillosa, que se llamaba la Max 200, que era la de John McEnroe. ¿Darno? Darno, Max 200, pero que pesaba, weón, no sé. Era jugar con una sandía, weón. Ah, sí, ah. Pero tenerla... Era como tener un Mercedes Benz. Ah, sí, ah. Sí. Una vez yo fui al frente del... Eh... ¿Cómo se llama en Nueva York? La cuestión grande, donde se hacen los recitals, me hizo Oscar Gardner. Hay una cuestión de deporte. Ya. Un edificio entero, puro deporte. Me metí, fui a comprar unas cosas de tenis y el gallo me dijo... Eh... Jimmy Connors viene aquí a retirar su raquete, de sus cuestiones, weón. Uy, ese tenía un genio. Sí, ah. Fuf. Pero más que Magno... Yo creo que era más cabrón que Magno. Ah, sí, ah. Jimmy Connors, sí. Sí, extraordinario. Qué época extraordinaria, weón. La mejor época. Otras me preguntaron qué época te habría gustado ir... O qué evento te habría gustado estar. Eh... La final de Wimbledon de... Del 81, de... Borg con Mackenrock creo que... Ha sido... Tremendo. La onda, el estilo... No, weón. La percha de los weones. No, tú que te gusta la estética, la fotografía, la... Diseño... Una maravilla. Adriano Panata. Tenía una facha, weón. Eran todos lindos, weón. Eran todos lindos. Además que eran buenos, weón. Y los que no eran lindos como Vita Girulaiti y todo era el trenío. Vita... Como Melu Prayu. Ah, claro. Hasta Hans era lindo. Tuve ahí fotos. Le mando un saludo a Hans, somos grandes amigos. Hans tenía una pinta de la puta madre, weón. Si tuve la mala cueva que era chileno, weón. Eh... Eran muy... El pelo largo, muy de la onda de... Sí, buenas fachas. Hablé con la... Con la hermana de Hans, para que venga el programa. Ya. Así que me dijo, no, de todas maneras, con las canchas nuevas que tiene ahora, bueno, hay que apoyarlo. Sí, obvio. Obvio, obvio. Obvio que sí. No, no. ¡No, no, no! Tres mil pas. ¡Carmen! Quiero darle la bienvenida a Sustenta Comunicaciones, Sostenibilidad Corporativa, si ustedes quieren asesorarse de los mejores los encontrará a ellos en todo el tema audiovisual, asesoría. Acuérdese, Sustenta Comunicaciones. Sustenta Comunicaciones. Sustenta Comunicaciones. Sustenta Comunicaciones. Quiero darle la bienvenida a Vocus.cl. Encontrarán lo mejor en queso finísimo, charcutería. Si ustedes quieren recibir a su invitado o hacerse un regalo con la señora, con un rico vinito y con estas cosas ricas de aperitivos, Vocus, acuérdense de mí, me van a escribir, métanse al carrito de compra, porque las ofertas son de primer nivel. Vocus.cl, ya me dio hambre. ¿Y el tenis de ahora, Juan, con los jugadores que tenemos ahora aquí? ¿En qué estamos? Que Garín dicen que ganan después. A mí no me gusta nada de lo que está pasando con el tenis chileno hoy día. Nicolás ya río, obviamente, que hay que aplaudir, lo ha hecho cosas importantes, pero su tenis a mí, su personalidad, salvo esa relación exquisita que tiene con su hijo, no me llena tanto. Es una personalidad más plana. Claro, más plana, a mí me gustan los tipos. Es más fillón. Claro, es muy fillón, pero está haciendo las cosas increíblemente bien y le está yendo increíble. ¿Y puede seguir subiendo? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, ah. Y el que me gustaba mucho, pero se me estancó, porque encontré que tenía muy buena mano, era Tavilo, pero se ha estancado ahora. Pero lo que pasa es que yo hablo mucho con él, tengo muy buena onda con él, de hecho en algunas cosas lo estoy coachando un poco. Después de ver al chino río es muy difícil que algo te guste. Sí, ah. Es como lo que les pasó a los argentinos con Maradona, hasta que no apareció Messi, 15, 10 años después. Después de ver al chino, lo que jugaba el chino, realmente yo le digo a los más pendejos, juego mucho con chicos que tienen 18 años, 20 años, que no lo conocen, les digo. Ah, para, no lo conocen. No, no lo conocen mucho, pero yo creo que el chino río dentro de una cancha de tenis, va a ser muy difícil que se vuelva a ver una cosa así, por lo menos que sea un chileno. El chino era una... Y reconocido por todos los jugadores mundiales, no es que nosotros lo digamos, guau. Sí, impresionante. Ahí era con él, está muy metido en la campaña. Ah, sí, ah. Está muy metido en la campaña, está muy preocupado, le importa mucho lo que pasa acá. Y hablábamos, y ahí yo le tiro algunos pies. Oye, ¿tú querés que la polola te presente una amiga o no? ¿Por qué? La polola el chino. No, ¿por qué? ¿Por qué querés que me presente una amiga? No, la nueva polola que tiene. Pero sí. ¿Qué nueva polola? ¿No sigue con su señora? No, sí, sí, sí. No, una morena de 18 años regia. ¿Ahora? ¿El chino? Sí, sí. No me gustan las de 18, no. Yo estoy en otro target ya. Me gusta más como una de... Es que tú siempre has andado con 10 años mayor, guau. No, no, sí, ya no me gusta. El chino cuando era más pendejo lo llamaba a la vieja. No, se me la viejita me gusta, me gusta la milf. ¿Ah, sí? Me gusta, pero hoy día te estoy buscando algo un poco más como 30 años. Algo, no sé. Ojalá con una mochila no tan pesada. Sí. ¿Ah? Con dos cabros. Separadas con dos cabros. No, con uno te aguanto. Con uno. Con uno. Con uno. Sí, con uno. Y ojalá que nos hable. Y ojalá que nos... No, ya profesional, con sus lucas, cosa que... No, una mina resuelta, guau. Sí. Una mujer resuelta. Están todas resueltas ahora, guau. No, no creáis, guau. No, no, digo profesionalmente. No, tampoco. No. No. El mochilazo, compadre, guau. No, no, no. No. Una mujer que sea independiente, una mujer que se la gane ella, que tenga un proyecto de vida. Importante que, obviamente, ese proyecto sea compatible en algo con el tuyo. Sí, claro. Pero no, compadre, para andar trayendo mochilas y andar manteniendo gente, no. Yo siempre les digo, yo no mantengo a nadie. Yo regalo experiencias, pero no mantengo a nadie. Cuchillo, Sebastián, guau. A tus amigos, Larraín, guau. Siempre, cada vez que me entrevista me saca, guau, a... Es que el periódico, oye, el casado con la Tere, un durraca. El otro día estuve con la Tere, guau. Con Felipe. Con Felipe y Bianchi se juntan. Nicolás Larraín nos invita a comer algo. Que si se añera todo. ¿Por qué no hay directamente lo que...? Haz la pregunta como la quería hacer. Lo seguís viendo, güau. No, con Felipe tengo muy buena relación. Lo felicité mucho por su gestión para los panamericanos. Creo que hizo una tremenda pega. Creo que entre él, Harold Maynichols, Neven Ibilich y Jaime Pizarro... Un buen equipo, guau, ¿eh? ¿Salvaron? ¿Salvaron una gola que podría haber sido un desastre? ¿Sabes que yo tenía miedo de los panamericanos? Pero si es que estaban acá, si no cambian a Pizarro por el laminista que había, que fue un desastre. Esto podría haber sido un fiasco y fue un exitazo. Un exitazo. Creo que... ¿A eso a Boric hay que...? No, a Boric nada. Hay que darse... No, eligió bien. No, no, no. Sí, ahí los que hicieron la pega fueron sobre todo Neven y Harold. Felipe, la amplificación y todo. Pero creo que fue un golazo. De hecho, cuando hablo con Felipe lo felicito porque fue el único que fue capaz de hacer algo medianamente bueno para este gobierno. Así es que... No, bueno, definitivamente. Y a pesar de que estamos en las antípodas políticas y que diferimos en todo en ese aspecto, mantengo una buena relación. Con lo otro ya te es la misma respuesta de siempre. No sé si salió el otro. No sé si salió todavía o sigue... Estás de los arrodes, sigue la sombra. Y el otro... El otro está en su programa, en la red que es el mismo programa de hace 65 años atrás. Sentó en una mesa y el niño te dice... No me digáis, cuéntame todo. El otro tiene una obsesión conmigo, una obsesión. Tiene muy malas actitudes. Qué lata. Falta de código. Y se lo dije, se lo mandé a decir también la última vez. Él sabe que se lo dije. Pero tampoco quiero andar mucho más y cuando nos topemos lo haremos. Pero ha sido muy mal dicho conmigo y con cierta gente. Yo creo que cuando el resto tiene éxito uno tiene que aplaudir. Y yo creo que uno no puede andar... El problema que tiene él es que él es capaz de hacer cualquier cosa con tal de llamar la atención y generar un show y todo. Y creo que es una gran diferencia. Yo creo que hay ciertos límites. En la vida hay límites. Y hay que estar consciente de los límites. Sí, también hay que saber estar en la ola del éxito y hay que saber estar... No en el éxito y fumártela y esperar o ver cómo llegar. Pero cuando estáis tratando de bajar permanentemente a la gente que le pegó con algo, que está haciendo bien las cosas... Habla muy mal de tipo, güey. O sea, si te llama Boric, güey, y te dice... Cuchillo, vente a almorzar, a tomarte un café. A puerta cerrada... Asesórame y dime, güey. ¿Cómo crees que podemos salvar esto? A puerta cerrada. No, no diciéndole... Tendría que ir sin billetera. No, no, no iría por ningún motivo. Uno no puede ser tan inconsecuente de... Pero a ese nivel de no juntarte y si te dice, güey, dime la cara a la güey. Yo te voy a ser bien honesto y lo voy a ser bien honesto. Porque eres bien machito para las cuestiones, güey. Yo asesoro, entre comillas, a bastante gente que está hoy día metida en la política y de varias formas. Pero no, no, no. Me parece un tipo nefasto. Me parece un tipo que es uno de los grandes causantes y protagonistas de la debacle chilena. ¿Con el treo? Sí, toda esa bandita de ingenieros de la NASA que desde que empezaron con su show en las universidades, polarizando, agitando, creo que le han hecho un daño tremendo a este país y por respeto a la gente que le cagaron sus negocios, sus vidas, sus vidas. Todos estos pendejos, todas las leyes que votaron fueron pro delincuentes, pro inmigrantes ilegales, todo en contra menos del ciudadano chileno. Y hay mucha gente que ha pagado, pregunta la gente del Molino Gromlus en el sur, hay mucha gente que ha pagado, ha tenido que pagar hasta con su vida por las acciones de estos pendejos. No me sentaría por ningún motivo, de hecho, espero que su gobierno termine como lo que es un desastre. Es decir, esperemos que no, o sea, te amo, esperemos que no. No, a mí no me gusta mentirle a la gente, yo no soy de esos hipócritas que van a venir a decir a una cámara, no, la verdad que espero que le vaya bien. No, no es que quiera que le vaya mal a Chile, pero como sé que además no hay ni una posibilidad que con esto inepto nos vaya bien, no deseo nada bueno para estos tipos porque creo que son malas personas, creo que son mala leche, creo que son mentirosos. Yo he llegado a pensar lo mismo, creo que son mentirosos. Cuando un tipo, esto creo que pasó después de que hicimos la entrevista el año pasado, cuando un tipo sale un día a decirle a la gente voy a perseguir a la delincuencia como perro y todo. Y al otro día, entre caído de la noche, mientras toda la gente estaba preparando el cotillón del año nuevo, suelta a todos los presos que estaban por el estallido delictual y todo, y los indultos y todo el tema, me decimos, o sea, me estáis viendo la cara, me estáis viendo la cara, dice una weá, hace otra, dice que va a hacer algo pero votó todo lo contrario, los nombramientos que hace todos los días van todos en la dirección incorrecta, se han robado todo, Raúl, nosotros estamos metidos a fondo con el tema, se han robado todo, entonces la gente me dice, ay sí, pero todos los buenos roban, sí, sí vos compadre, pero una cosa es distinta, un robo que no deja de serlo, pero un robo entrepidado, cuando vos le estás robando la plata que es mía, tuya, y sobre todo plata que va a la gente pobre, como es el tema de las fundaciones, me entendió, ¿no? ¿Para qué hablar la mafia que hay con la corrupción hoy día? No, un desastre, bueno, un desastre, lo que está pasando en Chile es un desastre. Qué delicado lo de las fundaciones, ¿cuántos miles de millones o millones de dólares son aproximadamente? No, no sé, creo que son 35 mil millones de pesos, pero yo creo que va a ser mucho más, pero lo importante es que es un modo grande y lo importante es que es un mecanismo que armaron estos juegones para financiarse ellos y para financiar su política. Pero mira, cuchillo, yo ando por la calle, miro a la gente, miro a los niños, los colegios, los liceos, para adentro y todo, no nos pueden hacer mierda este país, esta gente, Juan, no nos pueden, es decir, somos más los que queremos un buen país a estos que quieren un mal país, Somos muchos más. Sí, pero para eso hay que hacer algo, para eso hay que votar, para eso hay que aislar absolutamente a estos grupos y para eso y acá hay un tema que es fundamental hay que volver en Chile a dos grandes bloques o a un congreso que no sea la fragmentación que hoy día, con 21 partidos políticos adentro, con hueones que no los ha elegido nadie, que no los representa nadie, que lo único que hicieron fue armar una casa de putas, perdona, dentro de el parlamento que no permitieron que este país pudiera llegar a acuerdos legislar y todo, y tenía hasta manga de orates que lo único que han hecho ha sido polarizar la situación, si tú veis los grandes años de crecimiento de Chile desde el gobierno de Elwin con Alejandro Foxley en adelante, gran gobierno tremendo gobierno de transición y todo el tema al gobierno de Eduardo Frei Rustaglia a quien aprovecho a agradecerle su gesto de grandeza y estadista con lo que hizo incluso en los primeros gobiernos de Ricardo Lago, veía un país donde los bloques se ponían de acuerdo y el país avanzaba Chile crecía un 6%, 7% por supuesto no éramos perfectos pero éramos un país pujante que iba para adelante me entendí, está bien pero desde que terminaron con el sistema que había y se armó esta fragmentación en el parlamento cagaste, entonces la gran, para mí, el gran beneficio que tiene este nuevo proyecto constitucional es que el cambio en el sistema político es clave todas estas mierdas de partidos partidos callampas de 3% 2% se van imagínate lo maravilloso que poder despedir a la ADC que, señora, señor, por favor vea esto, se lo quiero decir muy lento aprovechando el programa Raúl la democracia cristiana si usted vota a favor no va a tener el 5% porque ya no lo tiene incluso el Partido Socialista y se van a ir para la casa ah, se acaba se acaba se tendrían que juntar todos en una gran federación en una gran concertación de partidos pero donde ahí les puede quedar la ADC como desee para la casa se acaba o sea, usted se va a perder esa oportunidad yo no me la voy a perder porque me parece perdón y Frey que viene diciendo que dijo ya yo voto a favor y al otro día vamos a vamos a meterlo al tribunal y lo vamos a sacar ¿ustedes pueden creer lo que queda de ese partido que puedan llegar a faltarle el respeto? exacto primero al hijo de Eduardo Frey Montalva y segundo a un tipo que fue presidente de Chile presidente de la ADC que lo vayan a sacar del partido pasar al tribunal no es lo que sea o sea no, si es o sea creo que ahí es una gran oportunidad que tenemos y creo que lo vamos a lograr ahora eso significa que que los problemas de Chile la delincuencia no, se van a acabar no pero por supuesto que va a llevar un paso muy positivo en muchos aspectos el tema de la migración ilegal en este momento pero para lo que si hay que saludar a Boris y al equipo y a la Vallejo y todo que con los megáfonos van a espantar a los gallos a 7 millones de pesos necesitamos varios miles de megáfonos voy a contar una voy a contar una cosa infidencia si, me va a perdonar el que me la contó no voy a decir quién es por supuesto jamás pero yo tengo la información de que están están en el norte entonces el equipo de la ministra perdón, esto es cierto 100% real el equipo de la ministra va a ver esta situación este punto de prensa donde se iba a hacer esta performance donde se iba a presentar esta nueva arma de destrucción letal de ilegales y todo el tema una weá que no lo tenía nadie en el mundo parece que había más cosas y viene el tipo y dice no, está todo ok vaya ministra está todo ok está todo listo estos postas me lo contaron de adentro a adentro pero de verdad va, se pega este papelón salen todos los memes la cagada el mítico ay morrones cebolla toda la cosa con el tema que es una joya y me dicen y me dicen que cuando iban en la van de vuelta de esta weá que empiezan a cachar la cagada que quedó en las redes y toda la weá la princesita la princesita la amiga sería bueno ponerse un pañuel acá porque la princesita puteó no 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 creo que lo puedo decir creo que se cogió desde el jefe de gabinete bajo pero mira ni yo enojado puteado tanto creo que gritaba como una por supuesto el otro día salió a decir que no que esto lo estaban distorsionando que era mucho más pero la interna es que se cogieron de acá hasta acá pero que corrían las puteadas los gritos y todo así al nivel de cagada que no, no hay un meme muy bueno que viene entrando un venezolano entonces le dice ¿usted qué hace aquí? llegó ese acercar el mejor señor por favor le voy a pedir dos Big Mac tres papas fritas Coca Lightwell pero sabes que esto es impresionante tú veís las imágenes de ayer o de antes ayer increíbles en una cuestión viene un tipo que tú lo veías en las series del Patrón del Mar en Colombia viene un tipo caminando pum le pone un tiro en la cabeza a otro y tú veís al lado está lleno colombianos venezolanos vos decís compadre qué respeto hay con el pueblo chileno qué respeto hay con la gente o sea yo entiendo que está bien que haya llegado yo entiendo ¿cómo nos hacemos respetar? pero yo entiendo que hubo o sea que tenía que entrar gente legal legal y todo el tema pero si vos en tu casa tenís capacidad por 80 personas vos no podís meter 300, 500, 1000 personas porque te caben 80 personas primer tema y segundo si yo me voy a vivir a otro país si yo me voy a vivir a donde sea a Estados Unidos a Dinamarca a Sudáfrica yo me tengo que adaptar a la cultura de ese país no ese país se tiene que adaptar a mi cultura entonces claro cuando una persona vive hueón puta en un departamento chiquitito en Estación Central o donde sea hueón la nueva Caracas o la no sé cómo fue que le pusieron y tengo un hueón puta cocinando arepa hueón a las 4 de la mañana aprendiéndome el vallenato y las fiestas por eso te digo hueón quién respeta quién cuida la privacidad la libertad y el derecho de vivir en paz de esos chilenos nadie hueón nadie me estoy saltando además todo el tema de lo más grave de todo que es el tema del crimen organizado hueón a Chile han entrado hueones muy malos muy malos muy malos de Colombia y Venezuela Colombia y Venezuela junto con los mexicanos son los países donde están los hueones del AMPA hablo más malos de todos yo te lo conté la otra vez yo tengo un doctorado doctorado en jail en series y en estudios y en libros de la hueá de los carteles de Narco el cartel de Medellín los Z todos los hueones que te voy a imaginar el de Cali me conozco de todos los hueones y es lo que está pasando en Chile hueón han entrado hueones muy malos y dejaron a los chilenos regalados a esta hueá regalados me entendieron o sea minaron las poblaciones minaron hueón y quién hizo eso te sacan un B que fue Piñera yo no soy defensor de Piñera porque se puso con un megáforo si la que abrió esta hueá fue la bachelet compadre y no solamente eso entran los aviones la noche no solamente eso todo el mundo progre todo el mundo progre de las redes no voy a nombres pero ustedes saben quiénes son qué buenos que vienen nos van a mejorar incluso la raza ahora vamos a ganar en atletismo me acuerdo todas las estupideces que dijeron bienvenida y el mismo presidente entre comillas el subnormal que nos decobina diciendo la migración es un derecho o no sé exactamente qué es lo que fue hueón y dejaron la zorra pero claro ese hueón vive en un departamentito hueón en ñuñoa hueón ahí en su ñuñoísmo hueón con su bicicleta sin asiento hueón con el que sale a pasear con su cara el moquiato hueón y la hueá y a ese hueón le importa una raja pero el que está hueón en la estación central o el que se tiene que comer el tunazo hueón o la pistola en la cabeza sí le importa me ha entendido ¿no? pero ¿dónde están? yo les pregunto hoy día a todos ustedes muchachos todos ustedes que alimentaron todo esto el progresismo que en algunas cosas tiene sentido pero el todes y todas las certas estupideces ¿dónde están? ¿dónde están? porque hoy día no los escucho no los veo en ninguna parte están escondidos hueón hueón como unas gallinas ¿dónde están? ¿dónde están los que sacaron a este presidente? ¿dónde están arbolitos? porque de verdad no los veo todos los que salían a matonear en bicicleta hueón y que iban a matonear a la gente que pasaban incluso afuera de la iglesia puteando a las personas cuando estaban saliendo en el estadio delictual ¿dónde están chicos? no los veo salgan en serio den la cara porque no sé dónde están dejaron la zorra y se escondieron tenga un poquito de disnidad si ustedes son los reyes de la disnidad ¿en serio? es sólido hueón para mí abrir una botella de viuno es un ritual que siempre me conecta con la historia de mi familia sobre todo con la historia de mi padre don Miguel Viumanente un soñador y un visionario mi familia ha estado en el vino desde que tengo memoria mi abuelo un inmigrante catalán se estableció en Chile a principios del siglo XX y algunos años después junto a sus hijos fundó una bodega de vinos el año en que yo nací mi padre adquirió los viñedos y la bodega de la antigua hacienda San Carlos de Cunaco en el valle de Colchabo en este entorno crecí y me tocó muchas veces acompañar a mi padre en sus labores así me fui enamorando de este oficio mágico ya casi al final de su vida mi padre me confidenció un sueño quería que creáramos un vino que nos llenara de orgullo y que algún día nos diese la satisfacción de ver nuestro nombre en el exclusivo círculo de los mejores y más reconocidos vinos del mundo este vi uno un homenaje a mi padre y una inspiración para quienes seguirán escribiendo esta apasionante historia de amor por la familia y el vino vi uno nuestra historia en una botella bienvenidos a Rubi Tuesday a Rubi Tuesday a Rubi a Rubi a Rubi a Rubi Seastean, lo que pasó el 18 de octubre tú manejás informaciones ¿Cómo no se va a saber de adónde viene? Sí se sabe ¿Por qué no se publica? ¿Quiénes fueron? ¿Fueron de afuera? ¿Quiénes que están aquí, que conocemos? Porque hay una impunidad total porque el sistema judicial está totalmente corrompido pero sí saben si la inteligencia del gobierno sabe quiénes son, saben que vinieron pero no va a pasar absolutamente nada si esta lleva una hueá política pero los principales responsables de esa hueá más allá del que hay articulado ponen la bomba acá son todos estos hueones que colaboraron a tratar de instalar un discurso de que Chile era el país de la desigualdad y donde estábamos oprimidos por el capitalismo opresor yo le hago una pregunta a la gente súper simple ¿Se acuerdan ustedes del eslogan de que tenemos que hacer un país donde haya menos desigualdad y todo y que las 10 familias que los Luxic? después de estos 5 años del estallido social la brecha entre Luxic y nosotros ¿aumentó o disminuyó? ¿Nos acercamos a ellos? ¿Nos acercamos? Claro Segunda pregunta que me gustaría hacerle la disnidad y la desigualdad ¿alguien la volvió a escuchar? ¿Vos la volviste a escuchar que la estén hablando? No No, nunca más Panfleto humo para engañar a la gente pero claro como en esa época la derecha o el otro blog que estaba parapetada cagada de miedo con líderes de mierda con hueones que no se eran capaces de levantar la voz ni nada nos cogieron parados pero cambió chicos cambió porque aparecimos una banda de gente que no vamos a aguantar que nos vuelvan a coger como nos cogieron Sebastián ¿Cómo se entiende que gente de derecha conocido vayan a votar en contra? ¿Quiénes son? No los conozco ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes son? Pero dame nombres ¿Quiénes son? No conozco ninguno ¿Quiénes son? Hay varias ahí pero dame un nombre Académica Dime quiénes son dame una persona derecha que vaya a votar no a favor ¿Quién? ¿Quién? Teresa Marino Pero si la Tere a quien le tengo mucho aprecio porque a mí me gusta la gente valiente y la Tere tuvo unos varios muy grandes de haber enfrentado esa casa de puta y esa casa de gratis que fue la convención constituyente y se lo dije en su cara hace muy poco En su cara ella lo sabe se lo voy a respetar siempre pero hoy la Tere no está pensando en Chile la Tere no es de derecha la Tere juega para la Tere la Tere juega para Teresa Marino It's Football Club ella es un club en sí mismo ella está absolutamente ensimismada en que ella es y está perfecto no encuentro la raja la mina se la contra cree tiene muchos atributos me parece una mina con power y todo pero la Tere no está pensando en Chile ¿cómo va a ser que la Tere con toda la posibilidad que tenemos de sacarnos todos estos años de mierda y pasarle la cuenta a los hueones que nos destruyeron en este país vaya a preferir buscarle la quinta pato al gato con el artículo buscando un resquicio por acá y de que van a venir los ovnis los ovnis de la ONU y que nos van a poner un chip dale la Tere está jugando para la Tere no está jugando para la derecha los que somos de derecha que ya no hay que tener ningún problema en decirlo ni ningún complejo y todo los que somos de derecha o los que creemos en la libertad que es lo más lindo de todo viva la libertad carajo estamos pensando en un bien mayor ¿me entendió? por supuesto nada va a ser perfecto alguna cosa va a haber que no te guste si te enganchás con una mina o yo no sé que te gustan a ti a esta altura pero si te enganchás si te enganchás sigo casado después de 30 años con gusto ya no me meto pero si te enganchás te aseguro que ya tú ha sido un plano general pero te aseguro que hay cosas que te molestan pero bueno no todo puede ser perfecto o encontraste algo perfecto dime porque dime el dato que no no lo he encontrado entonces te insisto es gente que está en una búsqueda personalista y todo y que trata de seguir basando en que la hueá es legítima te voy a hacer súper simple el tema Alicia Romo y el señor Bertensen Raúl Bertensen me hizo clase a mí te vas a sorprender de derecho constitucional en la universidad de los andes que duré un año porque lo único que fui fue en Gruber ex de la Gabriela Mistral hizo clase en los andes sí Alicia Romo y grande Raúl Bertensen acá hizo la última clase hace tres meses eso voy Raúl Bertensen me hizo clase de derecho constitucional donde lo primero que me hizo en la clase fue nunca se me olvidó me dijo todo político lo único que le importa es el poder me habló del poder Raúl Bertensen miembros de la comisión Ortúzar son las personas que redactaron la constitución más allá de que la haya pensado a grande rasgo Jaime Guzmán la constitución del 80 ellos dos dicen que esta propuesta constitucional no solamente es legítima es válida y está mucho mejor adaptada a los tiempos de hoy y que hay que aprobarla que hay que ir a favor pero mira entonces que me decís que me estáis hablando de que estamos hablando yo tengo imagínate lo que podemos saber tú y yo al lado de gente de ese nivel bueno intelectual y de ese nivel de conocimiento constitucional o sea yo tengo un análisis que es re simple me dicen por quien vas a votar tú Mauro está a favor de nosotros y Iñaki también por quien vas a votar tú lo contrario que voten los comunistas el punto es muy simple yo nunca voy a estar en la es que es es lo más lógico pongamelo al revés ellos habrían votado alguna vez a favor de algo de nosotros pero por ningún motivo habrían votado nunca bueno pregúntale eso a la Marino pregúntale eso a quienes más son son no sé quienes más pero pregúntale algo a ellos si hubiera sido al revés aparte o sea hueón lo dije el otro día de verdad ustedes le van a servir la champán a esos hueones para que el 17 de diciembre festeje tal loco o sea unos hueones que te querían quemar la casa unos hueones que te querían enseñar hasta hablar de nuevo unos hueones compadres que querían dividir este país en no sé cuántas plurinaciones hueón sacar la bandera sacar la canción nacional o sea todo lo que realmente querían hacer que si tú querías prender un bote una lancha en un lago tenías que ir a pedirle permiso al lonco hueón hueón vos le vayas a servir la champaña a esos hueones cuando además la convención anterior no te dieron ni una pero ni siquiera no quisieron dialogar nada es que realmente hueón hay que ser un tú crees que no viene una tercera ya perdimos ahora cuando pierdan ya ahora vamos a la tercera constitución si obvio que lo van a hacer pero obvio obvio que lo van a hacer porque ahora todos dicen que no no obvio que lo van a hacer eso sin duda pero es no tengo ninguna duda y ahí el pueblo va a decir compadre ya pero no va a ser mañana no va a ser en dos años más cuando si nos damos cuenta de como como los ciclos van cambiando hoy día decías mira como estábamos hace cuatro años mira como estamos ahora mira como cambió el tema a raíz de la batalla cultural que hemos dado y más pero y si mañana te gira el sol en dos años más se empoderan o hay un gobierno de derecha y porque si a ver si estos gobiernes no tienen ni idea de gestionar lo único que saben es chorear pero lo que si saben hacer además de chorear es boicotearle el gobierno a a la derecha o al que esté que no sean ellos tú crees que estos gobiernes no van a empezar con eso se van a agarrar de cualquier cosa si fueron capaces de dejar la casa de puta supuestamente por 30 pesos y hoy día la benzina ha subido no sé con 500 está en la zona y no sale nadie por supuesto todo armado van a dejar la caga de nuevo y cuando quede la caga de nuevo aprovechándose la ignorancia van a empezar a meter de nuevo en agua dicen que las elecciones van a ser cast o matei ¿estuvo cast aquí? grabando la frase mira que bueno que lo dijiste porque les voy a tiene que venir les voy a les voy a mandar un mensaje Mauro muy amigo de cast se lo hice por tiktok pero lo voy a hacer de nuevo por acá yo estoy muy muy desencantado de ellos dos de los dos sí estoy muy desencantado porque porque a mí no me gustan los líderes que se esconden a mí no me gustan los líderes que están con la calculadora midiendo cuánto les va a afectar si es que gana o pierde incluso los que creen que a lo mejor le puede afectar su presencia a la elección y a la favor te lo voy a decir de distintas formas lo primero cuando cast dejó de ser cast entre la primera y la segunda vuelta y se trató de poner un tipo más templado se fue a la mierda y Boric le termina ganando ya que te gane Boric ya es mucho pero le termina ganando porque se desdibujó trató de ser algo que no es y la Evelyn también se está desdibujando tratando de verse como una mujer más cuando ella no es así es una mujer dura enérgica vemente y todo el tema entonces te voy a sacar el siguiente ejemplo que pasó en Argentina que hizo Javier Milei cuando Javier Milei dejó de encarar cuando dejó de mandarlos a la concha a los que tenían al frente cuando nunca cuando se escondió nunca cuando le hicieron le dijeron que se que bueno era manta hasta de la hermana le dijeron lo guayaron porque hueón se comunicaba con su perro me identifico totalmente con él con su mamón por sus hijitos de cuatro patas le dijeron de todo lo hicieron mierda cuando se escondió cuando bajó el tono ¿y cómo le fue? ¿dónde está? perdón Winston Churchill cuando estaba con los alemanes en la segunda guerra mundial y Chamberlain Chamberlain quería arreglar con Hitler y todo ¿cuándo se escondió Churchill? entonces ¿quiénes son los verdaderos líderes? ¿los que se esconden? ¿los que están con una calculadora midiendo o los que van de frente? dale loco eso es ser un líder acá me aparece una manga que el líder que estos son los líderes típico como reportaje pelotudo del Mercurio los 100 nuevos líderes ¿líderes de qué? si los líderes son otros son los que van de frente los que hablan las hueás como son hueón entonces estamos ante una elección y están ahí como midiendo escondido como que la tiro no la tiro eso para mí no es un líder si me preguntáis un tipo que va bastante de frente hoy me gusta mucho Rodolfo Cartel compadre plato o plomo son ellos nosotros compadre los delincuentes no de frente se la banca hueón está en la florida hueón lo agarran a pollo en la calle ahí compadre poniéndola Chile necesita un hueón con huevo necesitáis más pusilánimes cagones cuando tuviste un hueón débil por más que tuviera una gestión de la puta madre buena tuviste un hueón débil hace cuatro años ¿qué le pasó? lo hicieron concha lo hicieron concha y estos tipos no podían tenerles miedo y no podían estar así entonces me preguntáis por ellos dos no estoy para nada de acuerdo como están haciendo las cosas compadre pero habría que votar por uno si llegan a la final es bueno pero esa es otra pregunta está bien pero ese análisis tuyo llegará el momento y todo pero a mí me parece que hay que estar preocupado del hoy a lo mejor mañana ni Dios lo quiera bueno toda tu edad es más posible pero te da un infarto me puede dar a mí te da un infarto cualquier guay ni la vamos a contar a mí me preocupa lo que va a pasar ahora en diciembre en dos años más hace cuatro años la vine apunteando y mira lo que hoy día un dead man walking dead man walking es un cadáver que no le importa a nadie lo que diga nada estuve con el hijo Lavin si a que hora fue como a las doce la entrevista no no estuve con el hijo Lavin y me dijo quiero venir a tu programa ah está bien ahí se está se fue se arrimó a buen árbol está bien y me dijo mi papá me le gustaría venir ahí tenía otro ejemplo ahí tenía otro ejemplo quien es ese señor el líder cuando fue líder ese cuando fue líder cuando tuvo voz de autoridad de golpear una mesa decirle en este país no hubiera pasado nunca lo que pasó si hubiéramos tenido un líder de verdad y volviéndolo a Emilei a lo mejor a Emilei le va como el forro yo creo que no lo van a dejar gobernar creo en Argentina es un país ingobernable pero más allá de cierta excentricidad y es cierto que de repente parece que fuera Mick Jagger más que un político y estamos de acuerdo el tipo es un cerebro el tipo de economía sabe un huevo imagínate la comparación de un tipo que te maneja la economía como te la maneja al subnormal que eligió Chile que cuando le preguntaban qué es lo que era no sé cuánto pagaban las grandes empresas de IVA no sé exactamente cuál fue hueón no sabía ni lo que era un IVA hueón un hueón que nunca en su vida vio un balance que ni siquiera pagó un arriendo si saltó de la universidad hueón a ganar nueve palos como diputado y estar en la calle todo el día hueando ¿cacha la diferencia? ¿me entendió? ¿no? entonces pero nada este país siempre ensalzando hueones papas fritas hueón sin carácter siempre ahí medios tibios miren a la chilena miren a la chilena y creo que están equivocados creo que la nueva sociedad hoy día chilena las nuevas generaciones quieren gente con huevos con carácter con vehemencia con determinación con ¿me entendió? ¿no? no quieren esta hueá como ambigua como quiero quedar bien con todo el mundo quiero caerle bien a todo el mundo no podés caerle bien a todo el mundo ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿tú crees que los dos años que vienen van a ser igual de venca que los dos que vivimos? no sé hueá no sé qué más mal de lo que estamos puede ser o sea en un país donde tú salís todos los días y no sabís realmente qué te puede pasar ¿tú has cambiado tu hábito? yo salgo en la noche todo el día con la guardia arriba totalmente hueón puta yo vivo acá bien cerca el otro día voy caminando salgo con mi perro en la mañana con puta hay hay uno salgo con el perro caminando y había una señora hueón que le acaban de poner un cuchillo los pendejos por suerte lo habían agarrado de hecho puse el video es un desastre hueón es un desastre anda al centro es un asco uno viaja cuando ha tenido la posibilidad de viajar va a ir al centro no sé en Alemania en Argentina en Nueva York hueón esta hueá es un asco estéticamente es todo un desastre el otro día creo que se tomaron una ladera al Cerro Santa Lucía un hueón bañándose en pelota hueón la hueá oye estamos 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 llegando pero ¿qué te pareció el corte de Sin Filtro hueón del programa de de televisión hueón que es la hueá es la que es el que la lleva el programa es el programa que la lleva ahora no me gusta esta hueá la hueá se grita se mandan a la cresta lo veo yo creo que te gusta lo veo pero esta hueá de insultos cuestiones pero así tiene que ser es lo que estamos hablando ¿pero qué opináis que lo hayan cortado? ¿qué mierda cortó ese programa? no sé siendo que tú erís un gallo informado no sé tenés que preguntarle ¿te gusta el programa? me encanta ya pova y los cerebros ¿sabes quiénes son los cerebros? Feito me imagino que es el cerebro no sé Feito Feito con la raíz Gastón no Gastón el uruguayo no sé yo no sé por qué me achacan a mí algo o sea me hace mucho ruido esa dicotomía porque por un lado me tratan de vago me piden que trabaje después me tratan de hijito de papá que hace muchos años y además nunca lo fui hijito de papá y después me dicen que soy el cerebro sin filtro como que no me calza como un vago pongámonos de acuerdo un vago y el cerebro aparte te quiero decir la verdad o sea de verdad el programa me parece una genialidad un acierto de la puta madre un golazo por donde lo mirí la verdad si estuviera detrás de ese programa me sentiría un genio así que no lo soy pero te voy a decir una cosa un programa que lo cortan que antes persiguen a Feito a un ministro que le dice no hay más no siga hay más después lo cortan pasa un tiempo y después vuelve nunca había pasado en la historia de Chile y en otras partes del mundo no conozco un programa tan persiguido y que después vuelva y vuelve con la misma energía no es que vuelva después todo vestido de cura calladito yo lo que veo es que ¿qué fue el pasado? no sé qué pasó pero lo que sí veo es que es un programa que realmente ha revolucionado la escena me acuerdo un poco los primeros años hago dos comparaciones hay mucha gente que lo compara con a esta hora se improvisa en los 70 creo que tiene mucho que ver en las peleas de Jarpa con Palestro con todo claro no había la escenografía ni la tecnología que hay hoy pero creo que tiene mucho que ver con eso y con los primeros años muy políticos los dos primeros años decaiga que era más burlesco y esto es más política real pero lo que sí le veo que es muy potente es la llegada que tiene la gente lo que pasa es que siento que es un programa que muestra a la gente realmente como es el chanta queda realmente como weón ayer mira ayer lo vi estaba un flaco que se llamaba parece el famoso tío Kelly famoso tío Kelly que parece que es un influencer muy grande en Concepción y todo el tema tío Kelly tío Kelly que venía por el venía por el en contra ¿ya? puta gran padre empieza el programa el tío Kelly weón estaban rentando la red grande tío Kelly a los dos minutos al emparte que para mí es un crack le dice al señor tío Kelly dígame una cosa usted trabaja y asesora a no sé cuántos del congreso ¿a usted le pagan por el congreso? no sí pero es que a los tres minutos cagó el tío Kelly murió el tío Kelly le pagaban en súbito pero ¿cuál era el problema? que no es que estuviera mal que él asesorara a alguien del congreso el tema es que se paran estos buenos y empiezan como son además poco originales empiezan a hablar que la casta que esta constitución que la casta y ellos son también de la casta son todos políticos la tele no es política dale el tío Kelly no es política son todos políticos ¿me entendido? tratar de como ponerse de lado nosotros somos los bueno Julio César debe estar muy contento con el programa oye ¿qué te iba a decir Juan? ese es donde entre está bien Mirko Macari no está detrás del programa no se ha visto es inteligente ese va Mirko es muy inteligente yo te puedo contar que en otra cosa que yo si estaba detrás intentamos perdón en otra cosa que si una de las tantas que he estado detrás sí intentamos tener a Mirko porque me gustan esos tipos agudos es difícil soportarlo que sea zurdo pero 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 es bueno el buen es bueno pero está retirado creo que se fue a una playa sí está viviendo en Santo Domingo hace yoga conversa con las plantas yo hablo hablo seguido con él y hablo seguido también con Gutiérrez con Víctor veníamos tan bien veníamos tan bien veníamos tan bien dile que me hague la deuda de la red veníamos tan bien no pero en todo caso lo hizo muy bien en la red sí muy bien una muy buena gestión los números quedaron muy bien no tuvo nada que ver en toda la estimulación del octubrismo no no tuvo nada que ver no una maravilla el amigo mándale saludos oye saludos por el éxito dile sí oye mira este es el momento que estamos terminando el programa y que yo te paso un vino de human en ya te lo voy a pasar a dejar a tu departamento porque bueno yo lo tenía acá se me olvidó se me olvidó mira no tiene maquilladora no tiene regalo en vivo no tiene regalo en vivo no no mira si no lo quisiera el gordo yo iría a pasarte el vino igual es pero te lo voy a pasar a dejar señora señora señor ustedes creen que ese vino va a llegar no va a llegar no va a llegar sí la otra vez me dijo te voy a invitar a comer al restaurante que nos auspicia del momento no sé ustedes creen que alguna vez llegó algo termina la uva oye ya listo tenemos el capítulo la ley listo ya la puteo a la raín de vuelta pero bueno si querés me voy a pasar la raín sigue con la tía sonia con el hermano eso no termina con Felipe Izquierdo ¿estás en contacto? no no he tenido el disgusto nunca más estuviste pero lo que pasa es que él siempre cuenta la historia de Felipe Izquierdo porque él estaba presente cuando nos agarramos de hecho el otro día me cayó el video por TikTok y aparecía en el video sí claro está igual está igual oye es el primer vago genio que tenemos en este programa bueno claro lo decís por el Felipe Izquierdo oiga amigos y amigas estoy con Raúl Alcaíno amigos y amigas oye que entretenido el otro día el otro día el otro día lo vi en un evento que lo he invitado al programa y me dice no pero fue a otra cosa y ahora está donde el Quique ¿le puedo mandar un mensaje al Quique? al equipo del Quique a la Adelena a la chica que no ¿le puedo mandar un mensaje? Quique te llamé por teléfono nos topamos y todo no seas cagón cagón te dije que te sumara ahí a la campaña y que te necesitamos Quique la gente Chile quiere recuperar ese Chile de antes donde nos reíamos y toda la cosa no seas cagón no te sigas dejando amedrentar ya sé que estáis forrado que lo estáis pasando en la raja en el sur pero no solamente Chile la campaña te necesita y segundo tenés que volver con tu programa en la Gran Desliga y todo porque la gente necesita reírse y descomprimir así que deja de ordeñar las vaquitas y estar chupando con tu amigo en el sur podés ir en el verano a eso y veas la cara que te necesitamos ese programa lo podría armar algún amigo algún vago genio con su productora tenemos ganas pero desarman un estudio y después arman el otro yo creo que es muy importante y muy necesario que la gente se vuelva a reír y parte de la recuperación que empieza este 17 de diciembre ganando con el a favor es terminar con los progres los canceladores el octubrimo eso es lo que reír no que nos podamos volver a reír y que dejemos como diría Popín este momento tan penca en el que hueón penca ríe cuando todo esté triste ríe solamente por reír la gente lo único que quiere es volver a reír la gente quiere volver a pasarlo bien ya por último puede ir bien o mal pero por último que haya sentido el humor que haya más además todos estos hueones que venían con esta bandera de la superioridad moral y predicando con el pájaro en la mano finalmente ¿qué es? lo único que trajeron fue oscuridad no hay ningún programa humorístico no hay nada no hay nada no hay pega no hay humor no hay comedia no hay nada si las únicas veces que vemos a los actores y a los humoristas son cuando hacen la campaña que les paga este forro para que estén hablando y después no saben dónde por lo tanto en Chile busquemos el humor y el amor para unirnos más gracias se mandó un campesador al final desde acá desde el hotel Hyatt Centric Restaurante Amandín Restaurante Don Carlos Ruby Tuesday El Antihome Track Diseño todo nuestro amigo Bantros Capital Viño de Humanem Bocos qué rico es comer Bocos cuando uno tenía Bocos en la mano qué rico que son todas esas charcuterías y métanse al carro de Bocos bueno tú conoces Bocos sí la viña la viña también la conozco me gustaría que ir de nuevo podríamos hacerle llegar yo le llevo quiero ir a lo Alexi en helicóptero sí muchas gracias muy buenas noches si Dios quiere en 7 días más y muy buenas noches con el auspicio de Hyatt Centric Restaurante Amandín Bistró Van Trust Capital Bocos.cl Viña View Manent Restaurante Don Carlos Sustenta Comunicaciones Ruby Tuesday El Antihome Sustenta Comunicaciones O sea собой Dacia Justale officer Diato Y genauso Español Sustenta Comunicaciones C tantric ốc